Hola mi gente, soy Rolex Stryker de Casanueva y uno de los miembros fundadores del clan Vivanegra. Quiero hacerles la cordial invitación a que se suscriban a este canal, por el cual van a estar informados de todo lo concerniente a la cultura Hip Hop en el Ecuador. Esto se llama 5 elementos, ponte pila, atento. ¡Muerto!